Música Yo estoy acá Dime los rusos y salimos pa' las calles en la paz Con una nueve no doy detalles, jajajajaja Gente, yo estoy loco, me gusta muchas manos pelear Juzgando a la huija en la tumba de mamón, papá De mamación pa' la tumba, yo quiero dinero En los temas fuertes, perra, yo soy el primero Conocí una bruja desde la mañana, Pedro Yo me la culie por ahí, yo no me la cesta Me quiero molir, me requeros dictos Tomando pastillas, yo soy chanadicto Con mi java, mami, yo sí la he poquito Mejor la merengua, tu compuesto va a ser listo